¡Oh, Dios te hará! Liturgia de las Horas Laudes, Sábado de la Tercera Semana de Adviento Tercera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Igno Que viene Cristo Repiten Con su clamor los profetas Previniendo que la gracia De la redención se acerca Se anuncia nuestro mañana Los corazones se alegran Anunciadores de gloria Miles de voces resuenan Fue el primer advenimiento No de castigo ni de pena Sino por curar heridas Salvando a quien pereciera Mas que ha de venir de nuevo Su venida nos alerta A coronar a los justos Y a darles la recompensa Luz perenne se nos brinda La salvación centellea Y un resplandor nos convoca A las mansiones etéreas Oh Cristo Anhelamos verte Cual Dios en visión perpetua Porque este gozo será Bienaventuranza eterna Amén Salmo 118 Antífona Tu Señor está cerca Y todos tus mandatos Son estables Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Y guardaré tus leyes A ti grito Sálvame Y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan A las vigilias de la noche Meditando tu promesa Escucha mi voz Por tu misericordia Con tus mandamientos Dame vida Ya se acercan Mis inícuos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tú Señor Estás cerca Y todos tus mandatos Son estables Hace tiempo comprendí Que tus preceptos Los fundaste para siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu Señor está cerca Y todos tus mandatos Son estables Cántico de sabiduría Capítulo 9 Antífona Mándame tu sabiduría Señor Para que me asista En mis trabajos Dios de los padres Y Señor de la misericordia Que con tu palabra Hiciste todas las cosas Y en tu sabiduría Y en tu sabiduría Formaste al hombre Para que dominaras Sobre tus criaturas Y para que rigiera El mundo con santidad Y justicia Y lo gobernara Con rectitud de corazón Dame la sabiduría Asistente de tu trono Y no me excluyas Del número de tus siervos Porque siervo tuyo soy Hijo de tu sierva Hombre débil Y de pocos años Demasiado pequeño Para conocer el juicio Y las leyes Pues aunque uno Sea perfecto Entre los hijos De los hombres Sin la sabiduría Que procede de ti Será estimado En nada Contigo está La sabiduría Conocedora De tus obras Que te asistió Cuando hacías El mundo Y que sabe Lo que es grato A tus ojos Y lo que es recto Según tus preceptos Mándala De tus santos cielos Y de tu trono De gloria Envíala Para que me asista En mis trabajos Y venga yo A saber Lo que te es grato Porque ella conoce Y entiende Todas las cosas Y me guiará Prudentemente En mis obras Y me guardará En su esplendor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mándame tu sabiduría Señor Para que me asista En mis trabajos Salmo 116 Antífona La fidelidad del Señor Dura por siempre Alaben al Señor Todas las naciones Aclámenlo Todos los pueblos Firme es su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La fidelidad del Señor Dura por siempre Lectura breve Isaías capítulo 45 Responsorio breve Responsorio breve Cántico evangélico Antífona Antífona Tan pronto como tus palabras De saludo Han resonado En mis oídos La criatura Ha dado saltos De contento En mi seno Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tan pronto Como tus palabras De saludo Han resonado En mis oídos La criatura Ha dado saltos De contento En mi seno Aleluya Preces Imploremos hermanos A Dios Padre Que ha enviado A su Hijo Para salvar al mundo Y digamos Les suplicantes Muéstranos Señor Tu misericordia Padre lleno de amor No permitas Que nuestra vida Y nuestras obras Rechacen a Cristo Tu enviado Pues nuestra lengua Lo proclama Con fe plena Muéstranos Señor Tu misericordia Tu que enviaste A tu Hijo Para salvación De los hombres Aleja de nuestra nación Y del mundo entero Toda desgracia Y todo dolor Muéstranos Señor Tu misericordia Que la tierra entera Se alegre Por la venida De tu Hijo Experimentando Cada día más La felicidad Que en ti Se encierra Muéstranos Señor Tu misericordia Concédenos Por tu misericordia Llevar ya Desde ahora Una vida sobria Y religiosa Mientras aguardamos La dichosa esperanza La aparición gloriosa De Jesucristo Muéstranos Señor Tu misericordia Con el gozo Que nos da El saber Que Cristo viene Para hacernos Hijo de Dios Digamos al Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios nuestro Que compadecido Del hombre Caído Y sentenciado A muerte Quisiste redimirlo Con la venida De tu hijo Conceda A los que en esta Navidad Han de postrarse Ante él Con humildad Para adorarlo Hecho niño En Belén Que merezcan gozar Eternamente De la compañía De su Redentor Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Hijo